hola y bienvenidos a un nuevo tutorial en nuestro constructor de cheetah el día de hoy vamos a ver cómo conectar nuestra área restringida con nuestro checkout pues básicamente para conectar esto simplemente vamos a tener aquí terminada la página aquí podemos ver que tengo un botón de comprar ahora y lo que voy a hacer es dirigirme a establecer enlace una vez aquí dentro nos vamos a ir a super checkout y vamos a seleccionar el checkout que nosotros tengamos en este caso yo tengo este super checkout si no tenemos uno podemos ir aquí al super checkout hacemos un clic y podemos crear nuestro super checkout podemos crear un nuevo producto vamos a hacer aquí un ejemplo le ponemos el nombre del curso vamos a poner aquí curso de marketing vamos a ponerle curso de marketing descripción en español tipo digital aquí ponemos la categoría cursos y suscripciones podemos poner una imagen hacemos clic aquí seleccionamos la imagen ok tenemos esta imagen le damos ok podemos hacer un poco más grande le damos a siguiente seleccionamos nuestro método de pago viene a ser aquí stripe o si no podemos usar paypal stripe y pago seguro ok entonces vamos a seleccionar aquí moneda estadounidense ponemos un precio en este caso como ejemplo vamos a poner 10 dólares siguiente seleccionamos el tipo de check out que nosotros queremos en este caso está seleccionado este seleccionamos la página de gracias y la página donde vendemos el producto aquí en la lista de mailimos la seleccionamos le damos a siguiente y luego tenemos aquí el área restringida y simplemente le damos clic para activarlo en caso de que no te salga aquí esta área restringida tenemos que ir a chequear nuestra área de miembros aquí tenemos que yo he creado un área de miembros podemos aquí crear esta área restringida le damos clic aquí le ponemos el nombre ok le ponemos el color que nosotros queramos la descripción que puede ser cualquier cosa y tiene que estar en pago manual ok pago manual y aquí seleccionamos el área restringida y le damos a guardar entonces se va a crear esta área restringida aquí podemos ver pero tiene que estar con pago y manual si no está con pago y manual entonces no va a aparecer aquí en el super check out ok así que vamos a hacer eso y luego ya le damos a siguiente aceptamos aquí todos los términos de uso ok y así es básicamente como nosotros vamos a tener configurado el área restringida con el super check out ya luego simplemente vamos a links y cogemos la página de ventas o la página de gracias aquí tenemos el url del check out lo colocamos con el botón le damos a copiar aquí podemos ver ya está copiado y simplemente podemos ponerlo aquí en web podemos ponerlo aquí o simplemente aquí en super check out lo seleccionamos y eso sería para enviarlo también a ese super check out y guardamos y eso sería todo entonces guardamos la página está bien ok y ya podemos ir a la página en vivo vamos a ir aquí a la página en vivo ok tenemos aquí el botón vamos a hacer clic y aquí como podemos ver me ha llevado a mi super check out y ya simplemente tenemos que llenar todo este formulario y básicamente terminaríamos con el check out iríamos a la página de home me imagino que tendríamos un botón de login y ahí nosotros ponemos el usuario y contraseña para ingresar a esa área de miembros y básicamente esto sería todo espero que te haya ayudado este tutorial muchas gracias y nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente